Vamos ahora a escuchar la palabra en una nota de nuestro amigo Darío Berén a Jorge Trindade, flamante campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol con el equipo de Braika y Maccabi. Por estar en nuestros estudios y las felicitaciones. Un gran campeonato de Braika y Maccabi. Realmente espectacular, ¿verdad? Sí, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Sí, la verdad que muy contento por lo logrado. Se ha trabajado mucho para eso. Ya hay 10 meses que habíamos arrancado con el proyecto este. El objetivo era el que lo conseguimos y bueno, a ver, a disfrutar, que es la parte más linda. Llegaron bastante cansados, ¿verdad? Porque ustedes jugaron mucho más partidos que el equipo de Malvin. Sin embargo, demostraron en la última final que ganaron con luz. Sí, sí, sí. Estábamos, la verdad que físicamente muy bien preparados. Y tanto recuperación y todo, llevaron pila. Malvin día más de cansado, venían a ganar las 2-0 y 3-0. Pero, pero bien, digo, fuimos a 5 partidos. Tanto con Biwada, que nos bastó, ¿no? Y también la otra serie con Aguada, que fue muy, esa sí fue más cansadora. Pero llegamos, por suerte, con Oxígeno, para el final, que era lo más lindo del campeonato. Lo positivo del campeonato, capaz que lo negativo, lo que quisieran ustedes, tanto vos como Bastón, era tener unos minutos más en cancha, ¿no? El técnico, al final, no se los dio, pero por lo menos les deja el sabor dulce de un campeonato. Sí, sí, como todos los jugadores quieren tener sus minutos, pero el entrenador ya les ha dicho lo que éramos, éramos el rol, el recambio de los grandes, de los que tardan un poco de Oxígeno, tanto a Martz, a Frege, como a Tiras pasó. Y éramos conscientes de que íbamos a tener pocos minutos, para liberarlo un poco a ellos. Pero estar, aportar el serenito de arena, creo que, digamos, conforme tanto a él como yo, lo mínimo, pero aportar lo que sea para que se lo eres tú. Se aprende mucho, además, de Atila Paso, que realmente jugaron partidos extraordinarios, ¿no? Seguramente que tenerlos allí junto a ustedes, le da una gran enseñanza. Sí, ni hablar, son dos jugadores que jugaron en varios países del mundo, o sea, han corrido varias ligas, y han triunfado en muchas de ellas. Son muchas experiencias, tanto Martz, técnicamente, la verdad que es un monstruo. Y Atila también, sí, están en cada entrenamiento con ellos, la verdad que, aparte de lo basquetbolístico, lo técnico, también la humana, una persona así te ayuda mucho. ¿Se te pasó por la cabeza en el cuarto partido, cuando perdieron, de que podían perder el campeonato después de tanto esfuerzo? No, por cómo estaba el grupo, por cómo habíamos preparado todo, me parece que no. Teníamos la mentalidad positiva de estar ahí, de lo que queríamos, estábamos aferrados a eso, y no, nunca se me pasó. Es más, ese partido, después de perder ese partido, estábamos queriendo que sea ya, se aproxime ya la última final, porque queríamos jugarla y demostrar realmente que podíamos. Bueno, felicitaciones nuevamente para vos, para toda la gente de Hebraica y Maccabi, hay pocos hinchas de Hebraica y Maccabi, quizás acá en Salto, pero algunos como yo recuerdan que el Chumbo Arrestia jugó en Hebraica, y que ese paso fue extraordinario, seguramente como será el paso de ustedes. Realmente les deseamos lo mejor de lo mejor, y que sigan adelante, tanto en Hebraica como en las selecciones uruguayas. Bueno, la verdad que te agradezco mucho, y sí, como mencionabas vos a Chumbo, que es muy recordado, allá muy nombrado en el club, Mazarino también, y muchos jugadores que estuvieron por un pasaje por Hebraica, que han triunfado, y esperemos dar lo máximo ahora para responderle a esta gente, y les ha aportado muy bien.